Yo tengo un compromiso y tengo que salir. Y aprovechando que estás aquí, Amelia, quiero que aconsejes a mi mujer. Te lo voy a agradecer mucho. Ahora somos una familia y Amelia ya no forma parte de ella. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Sí, papá. Sí, mi amor. Dime. Entonces, perdónate, Pedro. Mira, te recuerdo que... Victoria también es mi hija, Graciela. Sí, tú lo dices. Pero más bien yo diría que se escuila esa hija de la escada. Mira, en Aguasol se comentó muchísimo que tu mujer te dejó para escaparse con su amante. Mira, Graciela, si vamos a hablar de todos los rumores que circulan en este pueblo, la conversación va a terminar girando en torno a ti, Graciela. Porque vaya, y vaya, 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 que has dado de que hablar. Y aunque sé lo mucho que te gusta el protagonismo, es como que estás aquí sentada para hablarle otro motivo, ¿o no? ¿Y cómo está Nadia? Pues Nadia, es que yo sepa que está ciega, pero está bien. ¡Ah! ¿Qué? ¿Ya terminaron o me...? Tengo que esperar un rato más. Si te preocupa matarlo frente a ella, te informo, o si no lo sabes, que hasta ahorita las ciegas, las ciegas no ve. Eres... Eres tan eficiente para unas cosas y... tan imbécil y tan idiota para otras. Pues que si algo de testo en la vida es a la gente malagravecida. Digo, si estás consciente que tú puedes caminar tranquilo con tus dos patotas por las calles de Agua Azul... Gracias a mí, ¿verdad? Sí, sí. ...la zorra de Montserrat. Y la otra zorra de Agua Azul. Y la otra zorra de Agua Azul, que te quede claro, eres tú, maldita ciega, ¿no? Todos... terminaron traicionando. Pero lo que te hizo a ti, tu propia madre, piensas que ni qué, son palabras mayores. Si sabías que Graciela regresó de su viaje. Esa mujer está en Agua Azul. Si regresó de su viaje, está en Agua Azul, y hace rato me tomó un café con ella. Y me platicó la forma en la que me engañó. La forma en que te quitó. Todo tuya. Y no parábamos de reír, Fabiola, por lo estúpida, por lo idiota, por lo parada que fuiste. Ah, qué gracia. Tan simpático. Hubieras visto cómo te... cuando te confesó que era tu madre. No me mató una bala, pero... estuve a punto, a un vacino de morir a cagar. mamita. Mamita. Te doy todo mi dinero, pero... quiere, maldito, por favor. Soy una borracha patética. ¡Cállate ya!